Los representantes de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica hizo la semana pasada entrega de donaciones a escuelas en el Cantón de Cotobrus. Precisamente, la oficina del representante de defensa, por medio de su programa de asistencia humanitaria, entregó una donación por 23 mil dólares a la Escuela Fila San Rafael. Esta donación incluye materiales de construcción para renovar un espacio que será usado como nueva aula, 50 pupitres y sus respectivas sillas, mesas, escritorios, archivos y pizarras. Este mismo programa de asistencia humanitaria también hizo la donación de 20 mil dólares en materiales de construcción para una nueva aula y 50 pupitres en la Escuela de Linda Vista, un importante aporte para estos centros educativos del Cantón de Cotobrus y que vienen a beneficiar a los diferentes estudiantes.